Una carta descrita a mano, estando aún en cautiverio, fue dada a conocer por uno de los jóvenes que por más de dos semanas permanecieron secuestrados por el ELN. En esta, el joven expresa sentimientos de angustia, arrepentimiento y tristeza por las consecuencias que en ese momento asumía en medio de las circunstancias que estaba viviendo. Apartes de la carta dice Un fragmento de un extenso texto en el que el joven habla de su arrepentimiento y del anhelo de regresar a su casa al lado de sus padres. Un llamado de reflexión, una introspección de una situación que lleva a uno de estos jóvenes a expresar sus sentimientos en medio de una situación que jamás se imaginó vivir. Un llamado al cambio en medio de la angustia y al valor de la familia y de las sabias palabras de los padres al momento de educar a sus hijos.